Y mire que un hombre herido en condición extremadamente crítica fue llevado esta noche a un hospital mientras la policía está investigando el origen de la balacera que lo dejó al borde de la muerte. Desde el sur de Los Ángeles, Viviana Zarrade tiene el relato de lo ocurrido. Adelante, Viviana, ya te vemos. Buenas noches. Gracias, Priscila. Muy buenas noches. Y quiero informarles que hace cuestión de segundos el Teniente Báez, quien está investigando este caso, esto nos acaba de informar que la víctima ha fallecido, es decir, ya se está investigando este caso como un homicidio. Sabemos que esta balacera ocurrió a las 9 de la noche en intersección de las avenidas Central y Vernon. De acuerdo a las autoridades, esta persona que ya falleció recibió varios impactos de bala en el pecho y fue trasladado a un hospital del área donde lastimosamente acaba de perder la vida. Las autoridades también nos informaron que se cree una segunda persona también habría recibido un impacto de bala en la mano, pero se encuentra en buena condición. Y en cuanto a los sospechosos, no hay ninguna descripción ni tampoco algún motivo. De acuerdo a las autoridades, esta balacera sería el resultado de una pelea verbal que habría ocurrido a una cuadra de distancia de donde ocurrió esta balacera. La policía nos dijo que ya tienen video de vigilancia en el momento, sin embargo, han estado entrando y saliendo a diferentes locales para recuperar más video de vigilancia y poder tener más información, ya que se cree que hay múltiples víctimas y también múltiples sospechosos. Como usted observa en mi espalda, las calles Central y Vernon permanecen cerradas y debido a que se trata de un homicidio, permanecerán cerradas por las siguientes horas. Así que si usted tiene que usar estas calles, le recomendamos utilizar rutas alternas. Repetimos, la víctima de esta balacera acaba de fallecer y está siendo investigada como un homicidio. Este es mi reporte desde el sur de Los Ángeles, Viviana Zarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y también repetimos las calles Central y Vernon. Muchísimas gracias, Viviana, por tu reporte. Muy buenas noches.